A cabo mis compañeros que son comandantes de buques y el anterior comandante del submarino me mandaron el audio del comandante del Destructor Brown, entre tanta gente al menos lo encontraron los argentinos. El Destructor Brown, una Meco 360 y la corbeta Meco 140 Spiro de Argentina con sonar activo detectaron al submarino hasta 400 metros de profundidad. También detectaron la boya con el cable de acero, o sea que la tiró. Ahora la pregunta es por qué el satélite y nadie captó la radiobaliza. Detectaron la boya del submarino, está a 400 metros de profundidad. Se escuchaba muy mal la grabación que me mandan de la Brown, pero el contacto es confirmado de que es el submarino. Todavía no salió, lo manejan todavía con mucha reserva. Pero bueno, van a ver. Lo bueno es que dos unidades de la Armada lo detectaron y no es solamente los ruidos, sino que detectaron la radiobaliza, la boya, el cable de acero, que confirma dentro de todo hasta dónde está el submarino, para encontrarlo es más fácil. ¡Gracias! 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 Alguien se deja detenido, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Fue nomás lo que te había dicho en la primera hora, ¿te acordás? Sí, yo tengo otras cosas que me aseguran más que no tengo como mandarte delante. Pero, con todos los audios. Lo explotaron los ingleses. ¿Ah, sí? Sí. Papá. Los volaron los ingleses y ahora se están haciendo los instaídos, dando ayuda. Los reventaron cerca, porque salieron cerca a la zona exclusión, hicieron mil pedazos. Es tan grave eso, eh. Me está hablando. Ah, tenés que preparar a lo que quede para entrar en guerra con ellos, si es que el amigo de los ingleses, Matri, no lo oculta. Es grave eso, eh. Es muy grave. Está confirmado. Yo que te dije, la primera vez que dije... ¿Está confirmado? La primera vez que yo te hablé, te dije que estaban todos muertos, y fue creo que un día después de... Sí, sí, sí. ...de los que suspendimos el rancho, te dije que estaban todos muertos. ¿Pero está confirmado esto? Hubo una explosión, hubo una explosión que vino por afuera, no fue por adentro. Pero... Si vino por afuera, vos, que no está confirmado, no está confirmado. Vino por afuera la explosión, lo atacó a todos los submarinos. A la mierda. Listo. Listo. Hermano, sigo acá en La Pampa, hoy vuelvo, ya sabes por qué. Nos pintamos la cara. Te mando un abrazo grande, acá pasamos por una situación jodida. Sí, ya lo sé. Ya volvemos luego de pronto. Dale, te espero. Yo estoy llegando... Estoy llegando... ...para este fin de semana. Dale, dale, te espero. Abrazo grande, chico. Cuídate. Reagruparse. Chao, chao. Gracias. Estas fueron las noticias más importantes. Si te gustó el video por favor ayúdame dándole un voto positivo. Tu opinión es muy importante, no te olvides de dejar un comentario de lo que te pareció el informe. Puedes suscribirte al canal y recibir diariamente toda la información, suscríbete y dale un click a la campanita para estar notificado.